Yo me siento contento, agradecido. He sido jefe de campaña del doctor César Acuña Peralta, que considero mi líder, el presidente de nuestro partido político, y me siento muy contento. Yo doy fe que en esta oportunidad los liberteños hemos elegido a una persona con mucha trayectoria, mucha experiencia, una persona que tiene un plan de gobierno, que tiene propuestas y que tiene un equipo técnico que lo acompaña. Y una de las anécdotas creo que más significativas para mí es que César Acuña se ha convertido en un sentimiento. Tanto así que desde que inició la campaña hasta cuando terminó se comenzó a decir Acuña vuelve. Y esa palabra generó un sentimiento, una esperanza para toda la población al ver que nuestra población tenía tantos problemas, tantas necesidades y no se resolvían. Yo me siento contento de que este sentimiento Acuña vuelve haya sido un sentimiento que crecía, 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 se volvió una gran percepción. Y después que ganó César Acuña Peralta ese domingo a las 6 de la tarde cuando escuchamos los resultados todos decían Acuña ha vuelto. Y esa es una anécdota para mí que yo quiero compartir con ustedes. Me sentí muy contento como jefe de campaña de poder ser testigo del esfuerzo, del trabajo y saludar siempre a todos los que hoy día trabajaron en la campaña. Dirigentes, operadores políticos, jefes de campaña y sobre todo hemos visto la fortaleza de César Acuña Peralta. Una persona que no dormía, que a las 2, 3 de la mañana se acostaba y a las 5, 6 de la mañana tenía que estar despierto, dormía 2, 3, 4 horas. Esa fortaleza de César Acuña era un tren que venía con mucha fuerza y ese ritmo de vida lo está trayendo al gobierno regional porque a partir de enero vamos a trabajar sin parar por 4 años. Lo ha acompañado César Acuña en todo momento, lo vengo acompañando desde que fue alcalde, fui su regidor de obras públicas, lo ha acompañado, imagínense cuántos años y soy testigo de que lo que dice Acuña se hace y soy testigo también que Acuña es una persona de muchas obras, de muchos hechos y he dicho, viene la inversión, viene el progreso, viene el trabajo, Acuñita ya volvió. Viene el progreso, viene el desarrollo, viene la sobra, viene la plata como cancha para sacar adelante a nuestra región que tanto lo necesita. Muchas bendiciones hermanos liberteños, amigos JJ Ford para servirles a todos. Ser gerente regional, gerente municipal, he sido gerente de Salí dos veces y también gracias al consejo municipal que me eligieron director de Salí y también director de la Beneficencia, en fin, presidente del IPD también, ha sido diferentes espacios que ocupé, diferentes gerencias y me siento contento de que el periódico La Verdad hoy día me ha hecho reconocimiento a mi persona y a diferentes personas distinguidas de la región. ¿Cuáles son los proyectos que ya recién, próximamente para ti, personalmente? ¿Qué es lo que se viene para...? Bueno, yo sigo siendo actualmente el responsable político nacional en Alianza para el Progreso, sigo trabajando, estoy a puertas de aperturar una escuela de gobierno para todas las personas que sean de un partido político y no sean de un partido político, todos tienen que formarse en temas de gobernanza, en temas de gestión pública, estoy liderando este proyecto que se va a poner en conocimiento en los próximos días y estoy seguro que también va a ser un gran aporte para la región La Libertad también. ¿Van a trabajar dentro de la región, este hecho, el gobierno regional? No, no se ha conversado el tema, pero sí estoy apoyando técnicamente, soy parte del equipo técnico que se va a instalar, que lo va a presidir el doctor César Acuña Peralta, la vicegobernadora y seguramente muchos técnicos más. Entonces, como técnico, vamos a esperar que sea el doctor César Acuña Peralta que me convoque ya finalmente de darse así, ¿no? Se hablaba que ya de alguna forma hay algún avance, algunas conversaciones para que usted se vincule con el proyecto de Shadimochi, ¿eso es verdad? ¿Hay algo al respecto? Hay invitaciones a mi persona para que pueda ocupar diversos cargos, no solamente aquí en la región La Libertad, en el gobierno regional, sino también en municipalidades, como también en Lima, en algunos espacios, pero todavía no he tomado ninguna decisión. Voy a tener una reunión con el presidente de Alianza para el Proceso, que es también el gobernador regional, para tomar una decisión, pero me siento muy contento y creo que esta resolución puede demostrar que soy una persona con mucha trayectoria, mucha experiencia y sobre todo sin ningún proceso de corrupción, que es lo que más necesita la libertad. Y donde Dios me ubique, voy a hacer todo pensando en los peruanos. ¿Y en cuanto a proyectos personales en lo político, qué piensa trabajar a futuro? Por ahora sigo siendo el responsable político o responsable político nacional en Alianza para el Progreso. Estoy haciendo un trabajo, creo, de concientización, de adoctrinamiento a través de la escuela de gobierno que vamos a lanzar en unos días. Creo que es lo más importante, seguir formando y seguir enseñando a la población la importancia de conocer la gestión pública, la importancia de conocer las leyes y la importancia también de cumplirlas. José, ahora que el gobierno ya, bueno, dijo que ya no a Chaymochi, ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu sentir? ¿Y qué es lo que tú dentro de allá, con el gobernador regional, con César Azulia, qué es lo que van a tratar de hacer para poder limar esto? Porque en realidad, me imagino que tú también estás en contra de esto de acá y aparte que este señor Pedro García no, bueno, no hace ni desata, ¿no? No, bueno, hace poco se ha pronunciado también el gobierno, el lado arbitral ha dado favor para el Estado peruano, ¿no? Y eso es algo que favorece a los liberteños porque Chaymochi la tercera etapa va a ir. Yo siempre lo he dicho y lo voy a ratificar delante de mis amigos medios de comunicación. La actual gestión que lidera Manuel Yenpen ha demostrado que es una gestión pésima, con malos técnicos, que no han sabido resolver los problemas de la región de la libertad. Entonces, yo hago una reflexión sobre Chaymochi. Chaymochi no solamente es la tercera etapa. Hay una primera etapa y una segunda etapa. Millones que ya se han invertido en la región de la libertad. Y mi pregunta sería, ¿por qué este año no estamos llegando ni al 60% de inversión? ¿Por qué no se ha invertido? ¿Por qué tantos millones no se invierten? Habiendo tantas cosas que se podrían hacer desde Chaymochi. ¿Por qué no se están haciendo las cosas? Quiere decir que hay una pésima capacidad de liderazgo de este pliego. Y estoy seguro que César Acuña Peralta, uno de los primeros temas que va a abordar, es el tema de Chaymochi. Pero hay que separar la primera y la segunda etapa, que es un tema que en este momento se tiene que mejorar, tiene que tener un mejor rostro humano. Y que la tercera etapa definitivamente, ahora el Ministerio de Agricultura tendría que entregar, tendría que resolver el tema jurídico, entregarlo a este pliego al doctor César Acuña Peralta. Se tendría que hacer una liquidación, un cierre, porque dice que ya está el proyecto avanzado hasta el 70%, y el 30% que quedaría pendiente, que estamos hablando de muchos millones de dólares, tendrían que hacerse desde cero. Y creo que tendría que hacerse ya, y yo seguro que César Acuña lo va a priorizar, porque estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo que se van a generar con la tercera etapa. Miren, hoy por hoy, y lo voy a decir así, hoy por hoy el Perú necesita soluciones, necesita que en este momento nos hermandemos y podamos luchar juntos para sacar adelante todas las problemáticas que tengamos y con una respuesta concreta y real. El Estado peruano hoy ha demostrado muchas negligencias, ha demostrado que está muy vinculado también con actos de corrupción y con muchas improvisaciones. Es lamentable que tengamos un Congreso de la República que hasta el día de hoy no haya tomado la decisión de vacar a este gobierno. Porque yo lo dije, se necesitaban 87 valientes o no sé si 86 o 87 congresistas valientes que tomen la decisión de vacar al presidente. De no darse esta vacancia, porque también la ley lo faculta así, de no darse, lo que nos queda a todos los peruanos es aceptar la decisión, la mala decisión de los congresistas de no vacarlo y trabajar al lado del presidente y ayudarle. Esa es la responsabilidad en este momento, o la sartén, el mango lo tienen los congresistas que no toman la decisión de la vacancia. Como una humilde opinión, solamente les pido a los congresistas que tienen que tener una labor de fiscalización y una labor legislativa de trabajar a favor de los liberteños. En el caso del gobernador regional, el doctor César Acuña Peral, que recién se está instalando, estoy seguro que con toda la experiencia que tiene, desde la libertad, vamos a sacar adelante nuestro país. Le diría a Arturo Fernández, como a todos los alcaldes que han sido elegidos, que tomen decisiones, no con el hígado, tomen decisiones asesorándose de profesionales, asesorándose de técnicos, para que todo lo que se decida y todo lo que se haga sea para mejorar las condiciones de vida de todos los trujillanos y todos los liberteños. Ya no estamos en campaña política. Hoy todos tenemos que trabajar pensando no en un color político, sino pensando en el país, pensando en la región de la libertad. Gracias.